¿Qué pasa con el fallo 076? La ley de identidad de GEDER, el colectivo LGTBI, que sostiene una huelga de hambre indefinida, insiste que instituciones y autoridades como el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se pronuncien. Bueno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no conocemos, no ha habido pronunciamiento y bueno, el Defensor del Pueblo menos, no se ha tenido ni la visita de él ni de ningún representante y bueno, estamos en la casa del Defensor del Pueblo, pero lamentablemente se ve que no hay ningún tipo de apoyo. Hasta la fecha, más de siete organizaciones como la Coordinadora de la Mujer, la Campaña 28, Alianza Libre Sin Violencia y el Comité de Género del Órgano Judicial mostraron su respaldo a la causa de estas personas que permanecen en vigilia por sus derechos adquiridos. El Comité de Género del Órgano Judicial, que ha sumado mucho y habla específicamente de la indignación que se siente ante el fallo del Tribunal Constitucional. Con esta jornada se cumplen siete días de huelga de hambre. Las vigilias permanentes continuarán todos los días a las siete de la noche. En el interior del país no se descartan radicalizar las medidas de presión como la instalación de piquetes de huelga de hambre. En Santa Cruz y en Cochabamba ya se están organizando los compañeros para tomar ya una decisión ante esta situación que no hay una respuesta hasta ahora.